La Organización Mundial de la Salud ha declarado una pandemia, que no es lo mismo que pandemonio, eso lo declaras tú con la manera que te estás comportando y ahora vamos a hablar de eso, ¿viste? Una pandemia significa una infección que tiene un rango global y esa infección ya llegó a nuestro país. La gente está preocupada y se entiende, son cientos de miles de casos y miles de muertes. Eso dicho, este virus no es tan mortal como otros. De las gripes que hemos visto en los últimos años, el SARS tiene un porcentaje de mortalidad del 15% y el MERS del 35%. El coronavirus, aunque no es lo mismo, se acerca más a la gripe común, con un porcentaje de alrededor del 3%. Pero ese porcentaje varía dependiendo del país del que estemos hablando y de las medidas que ha tomado para mitigar el virus. Este virus afecta a personas que están en riesgo, personas que ya están batallando enfermedades, adultos mayores e infantes que aún están desarrollando su sistema inmunológico. La gran mayoría de la población no presenta riesgo de muerte. Los riesgos están en otra parte, en el sistema de salud pública. Este virus se duplica cada 6 días, es decir, que crece exponencialmente. Y aunque la infección tiene una mortalidad relativamente baja, alrededor de un 5% de las personas infectadas puede requerir de cuidados intensivos. Si el virus se duplica cada 6 días, significa que necesitas el doble de camas cada semana. Si el virus se propaga demasiado rápido, el sistema de salud no puede con tanta gente enferma. Esto quiere decir que no solamente no pueden tratar a personas que están enfermas por el coronavirus, sino que también van a tener que tomar decisiones muy difíciles respecto a personas que están enfermas por otras razones. Entonces la cosa se ve así. Esto empeora la situación y puede ser la diferencia entre un país que tiene un porcentaje de mortalidad del 1% y otro con un porcentaje de mortalidad del 5%. Pero esto no tiene que ser así. Hay medidas que se pueden tomar para desacelerar el contagio y evitar el colapso del sistema de salud. Algunos son a nivel gubernamental, como la suspensión de clases y la cancelación de eventos que aglomeren mucha gente. Otros son a nivel personal. Lavarse bien las manos, evitar estar cerca de personas que están tosiendo, no tocarse la cara, evitar ir a lugares donde hay mucha gente y quedarse en casa y avisar a las autoridades si se presentan síntomas. Hacer esto nos ayudaría a pasar de aquí a aquí. Pero entrar en pánico no ayuda en nada. Primero, se esparce información errada o falsa. Segundo, la gente empieza a acaparar desinfectante, lo cual deja a muchas personas sin los artículos que necesitan para evitar infecciones en sus propios hogares. Esto empeora el riesgo y la velocidad del contagio. ¿Oíste? Entonces, ¿qué tan preocupados debemos estar? Lo suficientemente preocupados para estar conscientes y cuidadosos. Y siguiendo las precauciones que ya hemos descrito antes. Si hacemos esto, podemos evitar los picos y la saturación de nuestro sistema de salud y empezar a solucionar este problema. Puedes ver más de nuestra cobertura del coronavirus en nuestra página web en focopanamá.com y nuestras redes sociales en Foco Panamá.